Hola, yo soy Lucho Garram. Hace unos días estuve en New York y si tú estás buscando lugares donde comer bien y a buen precio, te comparto estas opciones que visité durante mi estancia y que rondan los 20 dólares por persona. ¿Dónde estamos, Geraldo? Está recomendadísimo este lugar, entonces vamos a probarlo. No hay idea. Ya llegó la comida y estos son mis hot cakes de Blueberry. Estos son unos huevos rancheros porque Mexta que no puede dejar su patria. Lo tuyo es unos hot cakes con pollo y eso una tostada de aguacate porque Millenial. ¿Vas a probar algo? Vamos a ver. ¿Está caliente? ¿Está caliente? Es que sí me dejaste la mano. Pero bueno. ¿Ya? Nos venimos caminando después de Blueberry Bridge, encontremos un preta maché. Y somos felices. Y somos felices. Y somos felices. ¿Es tu macuina, no? ¿No? ¿Mejor el que el? Sí, mejor esto. Aparte porque es la edición muy bien. Allá enfrente está el Starbucks. Pero en este viaje estamos aplicando la de Shop Local. Entonces compré este cafecito aquí en un kiosco que estaba acá, el Astor Plate. Por esto pagué unos 8 dolaritos y se me hace mejor que pagarlos en Starbucks. En el segundo lugar también se garderamen. Aquí está. Sí, sí. Una de las experiencias. Y como es mi costumbre, venimos a comer a Chipotle. Estamos en Brooklyn y encontramos este lugar de gourmandices, de gorduritas. Es una delicia, se llama Martha's Country Bakery, y tiene unos dessert muy ricos, súper recomendable y aparte bastante económico. Bueno, no tan económico, pero estuvo bien, así vale la pena. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció bien? Sí, está muy muy rico, hay muchas opciones que puedes pedir, o sea, de pedazos de pastel, tartas. Está delicioso todo. ¿Qué te pareció? ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos a Brooklyn a un ramen que se llama Samurai Ramen y está padrísimo todo. Ya llegaron las huesas. ¡Sapporo! ¡Kampai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está más caliente? ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Pues un huevo! ¡Pues un huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está aquí la comida. Yo estoy esperando la mía. Pero entramos porque estábamos viendo la carta afuera. Y unas personas que iban saliendo nos dijeron que estaba muy bueno. Y hasta ahora es muy bueno. ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tonkatsu de mi plazo estaba... ¡Felicioso! ¡Mmm! 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 ¡Muy muy rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Y ahora ya me trajeron estos que son más buns de... más buns de puerco. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Como siempre muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima vez que tenga algo. Es muy interesante que contarles. Yo se lo echo a Ramos. Chao. Chao.